Os traigo un puñado de noticias, como siempre, y luego más, porque está el reset y todo eso, como siempre, así que atentos a ello, pero oye, vais a flipar, porque temporada de la plaga se ha hecho trending desde ayer, y no es una temporada que haya creado Bungie, no es una temporada oficial, que digamos, no estamos del todo seguros, de hecho, el caso es que tenemos la fecha del 5 de mayo para algo que será revelado, y un montón de gente participando en esto, incluyéndome, o sea, bueno, todo el mundo está haciendo parte de esto, pues, lo que es, que es tendencia, es impresionante, así que pasaremos por eso, por otra serie de noticias importantes de hoy, y por algo de arte conceptual muy interesante. Soy The Wild Gamer, y estas son vuestras noticias. Exóticos, para utilizarlos en el juego o cualquier cosa, ellos pueden conseguirlo por vosotros, también pueden hacer escuadra con vosotros para ayudaros y enseñaros, y en resumen, podéis conseguir lo que estéis buscando, exóticos, incursiones, pruebas de Osiris una vez vuelvan a estar disponibles, y además son los mejores de todos estos servicios, como veis, cuentan con 5 de 5 en sus puntuaciones de reviews, y tienen más de 11.000 reviews positivas, todas ellas muy contentos con el resultado, así que si buscáis un servicio como este, este es el que más os puedo recomendar, y os dejaré un link abajo en la descripción que además cuenta con un descuento. Comenzando con las noticias, un breve resumen de la actualización de más tarde a la hora del reinicio, que, como no, cubriremos aquí en el canal, y traerá los asaltos Gran Maestro. Estos, por cierto, a diferencia del resto, podrán recompensar con las armas versión adepto de palíndromo, precio sombrío y enjambre, además también de modificadores experto, que se podrán usar en estas armas, y eso está genial, ¿vale? El nivel mínimo es 1.325, ¿vale? Y dará igual que tengas un nivel superior, al menos hasta que lleguen las listas el 20 de abril, ¿vale? Así que 1.325 es lo que buscas, y un buen build para completarlos. Ahora, además de eso, también se han confirmado las formas en las que se obtendrá el título dorado. De fondo en pantalla podéis ver un tuit de Destiny News, tendréis link abajo en la descripción, en el que nos pasa la imagen de la base de datos, en la que nos demuestra la forma en la que se completará este título al completo, ¿vale? Que nos pedirá completar básicamente los 6 asaltos de ocaso de esta temporada en particular, y también el resto de triunfos que veis aquí, ¿vale? Que pide derrotar a campeones en asaltos de ocaso, ¿vale? Es un total de 100 si queréis completarlo al máximo. También tenemos el de portaluz, ¿vale? Que os pide obtener una alta puntuación de 150.000 como máximo, ¿vale? Y luego disciplina del conquistador, que os pide completar un asalto de ocaso con cada una de las subclases, arco, solar, vacío y estasis. No estoy seguro de si estos 3 eran necesarios para el dorado, porque he leído literalmente que solo se necesitan completar los 6, pero os comento estos triunfos por si acaso fueran necesarios también. Ahora, vamos a desconectar un momento de las noticias, y vamos a pasar por un montón de arte conceptual del libro de Grimorio Antología, volumen 3, que tiene imágenes impresionantes de arte conceptual. Esta, por cierto, es la torre que mencionan los EXO, de la pesadilla EXO. Esta imagen me ha sorprendido bastante porque no la había visto todavía, y si no me equivoco es Rasputin EXO, o posiblemente Rasputin EXO. Esto de aquí arriba, 100%, es Rasputin EXO, nos lo confirmó Bungie hace años cuando lanzaron esta imagen por primera vez. Y eso me recuerda, de hecho, a que Ana está trabajando en eso exactamente, en transportar a Rasputin, bueno, transferirlo a un cuerpo EXO. Así que, sí, bueno, lo de Europa también estaba preparado por aquel entonces, hay muchas ideas de aquel entonces que están trayendo ahora, o sea, están lanzando ahora. Luego, esta imagen me parece muy interesante, no sabría describirla del todo, y supongo que en el libro podrían llegar a hacerlo, pero wow, ojalá tuviera el libro, aún no he podido hacerme con uno de ellos. Luego, esto supongo que es uno de los satélites de Rasputin, y voy a pasarlas un poco rapidito, porque no hay mucho más que analizar que lo que os he comentado sobre el Rasputin EXO. Esto no sé si podría ser Rasputin EXO o estar más relacionado con Clovis Bray y sus experimentos, de cualquier modo es impresionante la imagen. Esta otra probablemente es de la llegada de los humanos a Marte por primera vez, al menos me da esa sensación. Aquí vemos algunas imágenes del Clovis Bray antiguo, original, cuando las instalaciones estaban funcionando. Podemos ver incluso a niños jugando alrededor de las instalaciones. Y también vemos, dicho, es entre Clovis e Ishtar, porque parece Venus, ¿vale? Y las instalaciones de Ishtar también están en Venus, pero lógicamente estos Clovis, así que igual también estaban trabajando así de cerca. Luego, aquí, como veis, están trabajando en el cañón de atracción. Esta es la imagen de Venus, que deberíamos visitar eventualmente, dicho, la próxima temporada, a menos que haya otra forma de entrar en la cámara de cristal. Que técnicamente las hay, ¿vale? Pero dijeron aventurarnos a Venus, así que esperamos volver a Venus también. Esta, por cierto, esta imagen ya os la compartí cuando fue lanzada, ¿vale? Que es la versión humana de Kate, mirándose en el reflejo, por si aún no la habíais visto. Está muy interesante. Luego, aquí podemos ver a Kate, jugando las cartas con otros miembros. Esta imagen, por cierto, es de Kate y... Este no sabría decir si era Andal Brask, ¿vale? El otro líder de la vanguardia. De cualquier modo, Kate obtuvo el puesto de líder de la vanguardia de cazadores porque perdió su batalla contra Tanix. Y sí, este es Tanix, o sea, aparece como tropecientas veces en la historia. Hasta cripta de la piedra profunda. Y la verdad, dudo que sea la última esa. De cualquier modo, ahí podéis ver el enfrentamiento. Podéis ver la mesa original de la vanguardia. Nostalgia, mis panas, nostalgia. Algunos diseños de Clovis Bray. Y bueno, creí que os parecería interesante, sobre todo esas cosillas que hemos destacado. Pero eso no es todo, ¿vale? Vamos a otra cosa. Ahora, de fondo en pantalla. Estáis viendo artes conceptuales de temporada de la plaga. Si os preguntáis qué es temporada de la plaga, ahora os explico. Pero es impresionante. O sea, es algo que ha creado la comunidad. No viene de Bungie, en principio. Por lo que sabemos, bueno, a menos que hayan organizado algo súper secreto. Esto no está asociado con Bungie, por lo que sabemos. Pero como veis, hay un montón de gente que ha sido infectada, por así decirlo, por la SIVA. Está compartiendo entre arte conceptual, ediciones que tienen relacionadas con la SIVA. Y montones de cosas relacionadas con la SIVA. Ahora, todo esto viene a un proyecto que será lanzado el 5 de mayo. Ahora pasamos por los detalles. Pero parándonos un momento a checar estos artes conceptuales de armas SIVA. Están impresionantes. Y de hecho, con este par de días que lleva, de hecho, menos de dos días. Esto me parece que empezó ayer a coger algo de tendencia, a hacerse algo más viral. Solo con lo que llevan ya hay suficiente material como para utilizarlo en el juego. Y que Bungie no tenga que hacer mucho más que recrearlo. ¿Sabes? O sea, arte conceptual tienen, pero vamos, de sobra. Esto es, por cierto, un arte conceptual, un ornamento para Prometheus Lens. Lente de Prometeo. Y está genial, como podéis ver. También, bueno, en el juego, por si no lo sabéis, iba a haber SIVA en el juego original de Destiny 2. Para quienes no lo sepáis, de hecho, os voy a buscar la imagen ahora para quienes no lo sepáis. Porque es realmente interesante. Aquí podéis ver el descampado del Exodus Crash, ¿vale? Del Éxodo Azul. Que, como veis, iba a estar bastante más simbolizado con la SIVA. Y, de hecho, iba a haber SIVA y iba a haber un asalto de ocaso SIVA. O sea, literalmente lo pudimos ver en una de las imágenes presentación de Destiny 2. Solo que, al final, no ocurrió nada. De cualquier modo, aquí podéis ver que iba a tener una gran implicación la SIVA en Destiny 2 originalmente. En Nessus, ¿vale? Donde failsafe. Y, bueno, ya queda confirmado en el lore, de hecho, que esa nave contiene SIVA, ¿vale? Contenía SIVA. Así que quizás sigue ahí. Quizás podrían aprovecharlo todo antes de deshacerse de Nessus. De cualquier modo, continuando con esto. Con lo de la temporada. Todo comenzó aquí, aparentemente. Esta es la cuenta de Twitter que lo lleva. Temporada de la Plaga. ¿Vale? Este es un post, ¿vale? Como para hypear un poco a la gente. Luego tenemos a gente compartiendo, pues, todo lo que está relacionado con la SIVA. Ya sean tatuajes, creaciones de contenido, arte. De hecho, he compartido alguno de ellos. Lo podréis ver en el Twitter. Y aquí nos explica, ¿vale? Que Temporada de la Plaga es un proyecto de fans, ¿vale? Creado por fans, por un grupo de gente que ama Destiny. Y va a ser revelado el 5 de mayo. No tenemos ni idea de a qué se refieren. Dicen que hasta entonces van a lanzar algo de conceptos, teasers y de esto de... No, cosillas en las que están trabajando. Eso, bueno, algunos de estos conceptos son los que estáis viendo aquí. ¿Vale? Y son cosas realmente increíbles. Y no sé si esto significa que de algún modo llegará a verse en el juego. Pero la comunidad lo está empujando como nada. O sea, esto es algo que va a aparecer en el juego ya solo por el empeño que tiene la comunidad en todas estas ideas. Y sí, como os digo, es increíble este movimiento. Incluso yo, como veis, he cambiado el título. Y esperamos que esto llegue a algo. No sé a qué. O sea, por parte de los creadores de este proyecto estoy seguro de que nos sorprenderán con algo el 5 de mayo. ¿Vale? Pero, por parte de Bungie, no sé cómo reaccionarán a todo esto. Yo creo yo que ya solo con lo que ha ocurrido desde ayer es motivo suficiente como para que Bungie haga algo al respecto. ¿Vale? Al menos un guiño a lo que ha ocurrido de algún modo. Así que yo os continuaré informando. ¿Vale? Por ahora, aquí tenéis la cuenta de Temporada de la Plaga. Y os he explicado un poco lo que ha ocurrido. Porque hay mucha gente que ha entrado en Twitter sin entrarse de nada. ¿Vale? Y pues eso, es un proyecto. ¿Vale? Hasta entonces van a estar lanzando arte conceptual. Y ya os iré informando. Como veis, yo he compartido esto, ¿vale? Porque realmente mi intro siempre ha estado relacionada con la Siva. Así que, hey. Yo ya estaba adelantada a Temporada de la Plaga. Y pues eso. Está muy interesante y me encanta ver a la comunidad tan unida. O sea, es realmente impresionante si os paráis a echarle un vistazo, por ejemplo, al hashtag de Temporada de la Plaga. O sea, no me extrañaría que vuelva a ser tendencia. Porque me parece que ya lo fue ayer. Así que, sí. Atentos a eso. Ya os mantendré informados. Ahora. ¿Recordáis que os dije que había un man investigando las estrellas que aparecían en la cinemática de Zabala? Pues ha estado sacando alguna otra serie de conclusiones. No creo que sea lo suficientemente importante como para profundizar para la mayoría. Pero sí que algunos estáis muy interesados en esto. Y como veis, tiene alguna que otra novedad sobre este proyecto. Aún no han llegado a una conclusión. Pero la comunidad está empezando a pensar que quizás podrían llegar a algo. Porque Bungie ha estado haciendo muchas cosas con las constelaciones. Recientemente han lanzado algunos ornamentos. Y es como que nos están dando algún tipo de pistas. Como si nos estuvieran incitando a investigar este tipo de cosas. Como os digo, no sé a dónde nos llevará esto. Ya os continuará informando. Pero por ahora, si queréis participar de algún modo, tendréis link al Reddit abajo en la descripción. Capaz de encontrar la imagen esta. Aprovecho para enseñarla, ¿vale? Como veis, esto nos mostraba un asalto de ocaso en el Exodus Azul. ¿Vale? Dicen... Esto está en inglés. Siva Corrupted Fallen. Dicen que los caídos corruptos por la Siva, así que iban a ser caídos, se han abierto paso, ¿vale? Y han entrado en la nave que se estampó, ¿vale? Básicamente en el Exodus Azul. Esto muy probablemente iba a ser algo similar a lo que hemos tenido actualmente, como el asalto de los caídos en el Exodus. Muy probable que sea algo similar, pero Siva. Al menos el concepto que tenían por aquel entonces. Dicen que no podemos permitir que la Siva gane de Reno aquí. Así que 100% iba a haber Siva. O sea, esto es algo que lanzaron en uno de los vídeos, que si no recuerdo mal, o tráileres oficiales, presentación de Destiny. Claro que aún no lo hemos visto. Claro que, oye, después de todo el empeño que está poniendo la comunidad, ya es hora de que Bungie haga cositas por la comunidad de este tipo. Ahora, ya hemos pasado por de lo más importante. Os recuerdo también, bueno, de hecho, os lo comento a los que no os hayáis enterado, porque, por ejemplo, el último sorteo no lo comenté en YouTube, me parece, en toda la semana. Pero, oye, cada semana hay sorteos, y esta semana es en Twitter. Si queréis participar y poder ganar un emblema exclusivo, nada más tenéis que seguirme en Twitter, que ya muchos lo hacéis, y retuitear el tweet del sorteo, que lo veréis fijado. Así que, así de sencillo. Igual os ganáis un emblema exclusivo. Y si ya participas, dile a tu colega. Más tarde, como cada martes, nos vemos con el reinicio semanal. Pasaremos por las notas del parche, de la actualización. Os recuerdo, por cierto, que van a quitar el glitch de las 12 personas en ocasos e incursiones. Así que tenéis este par de horas hasta entonces, para aprovecharlo. Y, sí, o sea, más tarde más noticias, así que muy atentos a ello. Por ahora, bendiciones. Oh, sí, si no os habéis enterado, porque no me seguís en redes sociales o yo qué sé, no te enteras, porque creo que lo he comentado por YouTube en la comunidad también. Pronto PC, pronto voy a poder pasarme a PC y voy a poder jugar con la comunidad de PC. Y, bueno, en la temporada 15, de hecho, va a haber crossplay. Podré jugar con todos de cualquier modo, pero sí. Sí, pronto vamos subiendo de nivel en ese aspecto. Así que atentos a ello. Saludo al clan Red Dragons. Y, oye, no suelo hacer shoutouts, ¿vale? Eso es porque conozco a la gente fuera de lo que es Destiny, ¿vale? Y somos colegas, ¿vale? Pero no me olvidáis que os salude, por favor. Que si no sois muchos. En fin, hey, saludos. Si estás escuchando esto, ¿vale? Tómate eso como un saludo personal. Bendiciones, dile a tu madre que la quieras, que tengas un buen día. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.